¿Has visto esta peli? Yo sí. Máxima ansiedad. Esta película es un homenaje al maestro Alfred Hitchcock por parte del mítico Mel Brooks, como no, en forma de comedia paródica, mezclando los argumentos de vértigo y recuerda, e incluyendo numerosos guiños y homenajes a la filmografía del susodicho. Cuando la veas, me lo cuentas. Un abrazo y mucho cine.